Las tiras de luces LED existen desde hace mucho tiempo, pero ahora se están volviendo cada vez más populares. Estas luces son versátiles, fáciles de instalar y se pueden utilizar para muchos propósitos diferentes. Estas luces se utilizan en muchas industrias diferentes. Se utilizan en tiendas minoristas, restaurantes, bares e incluso hogares. Algunas personas los usan como iluminación de acento, mientras que otros los usan para iluminar todo el espacio de su hogar u oficina. Las tiras de luces LED son la última tendencia en la industria de la iluminación. Han existido por un tiempo y se han utilizado en muchos lugares diferentes. A menudo se utilizan para iluminar una habitación completa o para proporcionar iluminación de acento en áreas específicas de una habitación. Los LED se pueden controlar por control remoto, lo cual es conveniente para las personas que desean cambiar sus luces desde cualquier lugar de la casa. Los colores también se pueden cambiar, lo cual es excelente si quieres establecer un estado de ánimo determinado o crear un ambiente. Los beneficios de las tiras de luces LED son infinitos y continúan mejorando con cada nueva innovación. Las tiras de luces LED son una de las tecnologías de iluminación más populares del mundo. Se han convertido en un elemento básico en muchos hogares y negocios porque son rentables, energéticamente eficientes y versátiles. Las tiras de luces LED son una excelente manera de agregar un poco de color a tu hogar. También son una manera fácil de hacer que tu espacio se sienta más acogedor. Una tira de luces LED es una tira larga y delgada de luces que se puede cortar por la mitad e instalar de varias maneras en la casa. Son lo suficientemente largos para cubrir una pared entera y se pueden cortar en diferentes longitudes para otras áreas como debajo de los gabinetes o a lo largo del borde de un escritorio. Hay dos tipos de tiras de luz LED, flexibles y rígidas. Una tira flexible es mejor para la instalación en lugares donde puede haber mucho movimiento o golpes, como debajo de los gabinetes o a lo largo del borde de un escritorio. Las tiras rígidas son mejores para las áreas donde hay menos movimiento, como encima de los muebles o en las paredes. Una tira de luz LED es una fuente de luz larga y delgada que se compone de pequeños LED. Se utilizan para proporcionar un efecto de iluminación uniforme y continuo. Las luces LED son más eficientes energéticamente que otros tipos de luces porque usan menos energía para producir la misma cantidad de luz. Esto los convierte en una opción ecológica para tu hogar o negocio. La mejor manera de comenzar con las tiras de LED es elegir un producto que haya sido altamente calificado por otros clientes y que se ajuste a tu presupuesto. Ahora sí, vamos a ver las 5 mejores tiras LED del mercado, para que puedas elegir con facilidad y no fallar en la compra. Así podrás elegir la que más se adapte a tus necesidades. Tira LED RGB Techkin SMD. Es una de las mejores opciones que tienes a la hora de comprar una de las mejores luces LED del mercado. Una de las mejores cosas que tiene esta tira es que tiene el certificado IP65, que permite que puedas usarla en el exterior, con lo que no tendrás que preocuparte por nada más que elegir el lugar correcto. Cuenta con un control remoto, con lo que tendrás la capacidad de cambiar los colores fácilmente. Y por si fuera poco, es compatible con Google Home y Amazon Alexa, por lo que tendrás el máximo control sobre la iluminación de tu hogar, incluso cuando estés de vacaciones. Esto es posible a que tiene una app móvil con la que también podrás controlar las luces. Tira LED RGB GOVE H6159. Una de las mejores tiras LED para las personas que les gusta el color azulado y anaranjado. No es muy recomendable si las quieres para colores blancos. En este caso, nos encontramos con una tira LED que no cuenta con control remoto, sino que tiene tres botones para encender, apagar y cambiar el color de las luces. En cambio, sí que tiene una app donde podrás controlar tus luces sin ningún problema, y como ya es costumbre actualmente, es totalmente compatible con los asistentes de Alexa y Google. Tira LED blanco a cálida FreeALE Pro. Una de las mejores tiras LED para instalar en ambientes hogareños, como puede ser la cocina o el salón, son perfectas porque con ellas recibirás esa luz cálida cuando quieras relax y blanca cuando quieras un toque más moderno. En este caso nos encontramos con una tira que no permite conexión con tu móvil y tampoco es compatible con ningún asistente de voz. El caso es que la luz que desprende es muy buena y eficiente, por ello se encuentra en este top 5 mejores luces LED. Con lo que sí cuenta, es con un mando con el que podrás cambiar los ambientes de forma remota. Tira LED RGB GOVE Dream Color. Esta es una tira para aquellas personas que son las más frikis de la iluminación. Digo esto porque con esta luz LED podrás cambiar el color por cada tramo de la tira, es decir, podrás personalizarla a tu gusto con miles de colores. Además, podrás programar horarios y colores para que se encienda diferentes escenas a diferentes horarios. Por ejemplo, no es lo mismo crear una escena para cuando te despiertas por la mañana, que cuando te vas a poner a jugar a tu juego favorito por la tarde. Una ventaja pero desventaja a su vez, es que podrás controlar estas luces desde una app móvil, hasta ahí todo bien, lo malo es que tendrá que ser a través de Bluetot. Por último, esta tira LED no permite controlarla por voz. Tira inteligente LED Philips Huelic Strip. Dejamos para lo último una de las mejores luces LED, no es que sea la peor, sino que este top 5 mejores luces LED, está realizado ya no solo por la buena iluminación o funcionalidades que te permiten estas tiras, sino que también en cuento a calidad precio. Es por ello que tenemos la Philips Huelic Strip, es una luz hecha para tener un sistema jue montado en casa, ya que podrás sacarle partido. Podrás sincronizar películas o música, cualquier tipo de sonido para darle un toque a tus sesiones de ocio, puedes programarlas, simular el amanecer. Puedes hacer de todo con este juego de tiras LED, de hecho, yo diría que es la mejor tira LED del mercado. Además es compatible con el triángulo de la tecnología por voz, Alexa, Google Home y Siri. El único inconveniente que tiene, es que son caras. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!